Yo quiero comprarme un Impala, verás en el día mañana Ya yo voy consiguiendo mis logros, el logro no es siempre plata Ni tampoco saltar a la fama, me mira en las calles y se ríe En un carajo, me importa tu cara, yo sigo andando tranquilo Por fuera yo siempre me río, hostia tío Es fácil nacer con dinero, te miran y todo es un cuento Dinero no tengo, por eso no cuento Tranquilo gordito, te aplico un ungüento Tú no pasas hambre, volas con el viento La mierda que escucho, tú eres el cremento Yo nunca conduzco, te quito el asiento Que no huela dulce, tú eres un mugriento Las letras que hago, siempre las fomento Las barras más duras, floyes y cemento Las bocas cerradas, se quita el acento Que no digo nada, saber lo que es cierto Las grasas las cojo siempre con descuento Hablen ahora, a ver que me invento Que nunca estoy triste, me verás contento La lengua, la mano, la dona hasta afuera Fernando en el trono, todos lo quisieran Si me estás corriendo, gané la carrera Yo no tengo nada, ya en alto pondré mi bandera En mi cabeza la par por me tienes dejado Pregúntenos a Python que te involucrao Pregúntenos ahora si he mejorado Hablen ahora que estamos callados El que ríe, último ríe mejor Yo cojo cuesta pero no ascensor El logro pa' mi ya se multiplicó Quemando amnesia que Dios cosechó Se cuelan cabezas que ya me dejó Currando de noche yo no me quejó Montado en el coche Pablo me dejó Tirando a tercera la acera prendió Dejaste esa mierda ya la pico yo Tirando de L, B, turbo y el blonde Crecí en el que me muto pa'l bron Impala la Gucci y la Michael Cole No tengo roles y paro el tiempo A cero, muñeca, cero joyero Piedras marrones y no mineros Compro la tienda y no al tendero Pregunten por cerca y atienden a dos A cero, muñeca, cero joyero Piedras marrones, cero mineros Compro la tienda, cero atendero Pregunten por cerca y atienden a dos El coche se acerca, la mierda se esconde Yo no digo nada, solo dime dónde Sentado en el banco fumando Sin porque esa gente al carajo patrulla deforme Una nota bien cabrona la cabeza que yo tengo Fumo mucha hierba, casi nunca yo la vendo Déjate de blanca porque yo no ando en eso Estando en Navidad te volando como elfa Comprando en el express yo no tengo pa' la airfa Buscándome el dinero todos los días como Michael Siempre de negro la capucha y los cascos Que pas de Mona Lisa pero tú eres el marco Talando lo verde y lo uso para el paper Recuerda de tu peso me lo llevo en un taper Sigo en la mía no me dejo por nadie Comandante y la brea como Tari Yanke Yo quiero comprarme una impala Verás en el día mañana Ya yo voy consiguiendo mis logros El logro no es siempre plata Ni tampoco saltar a la fama Me miro en la calle y se ríe En un carajo me importa tu cara Yo sigo andando tranquilo Por fuera yo siempre me río Hostia tío Acero, muñeca, acero, joyero Piedras marrones y no mineros Compro la tienda y no al tendero Preguntan por si que haya tienden ando Acero, muñeca, acero, joyero Piedras marrones y no mineros Compro la tienda, acero, atendero Preguntan por si que haya tienden ando Manejando el respeto Quiero men Preguntan por si que haya tienden ando Preguntan por si que haya tienden ando Preguntan por si que haya tienden y no 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 Preguntan por si que haya tienden y no